El primer choque de cuatro que van a sostener en esta campaña. Y este es el juego número 11 de recibo y no hemos jugado con Maya White. Eso es así. Para Bolden. Bolden tratando de trabajar, hace un pase, intercepta al equipo de Aguada. Se la lleva Alex Abreu, tiene el espacio, se levanta del área de tres, quemando la malla. Alfonso Plomer, está bastante arriba, busca atacar por su lado fuerte, cierra contra él. Arriba para Stockton, se levanta del área de tres, a fuego. Ayando Febre, sentido de tres, domina Jorge Torres, el rebote. Se colocó muy bien frente a Anuaku. Adelantado para Víctor Liss, allá bien arriba hay goaltending, hay canasto para Víctor Liss. Abreu está bastante arriba en el lateral, buscando trabajar, el pase para Anuaku cerca del aro. Se va a virar, se viró y lo consiguió. ¿Te acuerdas a Diogo? Ay, Diogo, sí. Ay, Diogo. Con el balón está Plomer. Plomer para Stockton en una esquina, cruzado para Víctor Liss en el doble paso para Bolden. Bolden es peligroso del área de tres, te lo dije, te lo dije. Buscando atacar, buena defensa de los capitanes, le quedan ocho. Oroa con la interna cerca del aro. Aquí está en el tiro, hay canasto para Jaycey Febres. A la ofensiva viene Plomer. Plomer se interna, se levanta de tres, a fuego. ¡Qué mola! Cuando van a sacar los capitanes, con el balón está Plomer, otra vez en tiro brincado. Hay canasto para Alfonso Plomer. Canasto retirado. En manos de Bolden, cuando restan seis con veinte y cuatro arriba los capitanes, Stockton con el balón. Bolden peligroso de tres, te lo dije, te lo dije. El lateral dieciséis nueve, dominan los capitanes. Cruzado para Alex Abreu. Buscando a Manny Camper, Alex Abreu se levanta de la tierra de los tres puntos. ¡Quemó la malla! ¡Bombazo! Stockton busca la penetración afuera para Víctor Liss. Víctor en la tierra de los tres puntos, buscando atacar, no puede. El pase para Bolden. Bolden otra vez de tres. ¡Uy! Ahí va el otro. ¡A fuego! ¡Quemó la Stockton para Plomer! Buscando arriba, Plomer está en el tope, buscando trabajar. En la tierra de los tres puntos. Bolden otra vez de tres. ¡Uy! El cuarto canasto de tres puntos. Cuatro, catorce, diez, arriba los capitanes. Con el balón está Jaycee Febres. Febres perseguido por Víctor Liss, buscando a Iván Gandía. Cierra contra Iván Gandía, el pase para Febres. Se levanta del área de tres. ¡Quemó la malla! En la tierra de los tres puntos, con Dennis Clemente en el tope del arco. Lateral derecho con Plomer. Plomer buscando atacar. Busca la penetración Plomer en el doble paso. Para Dennis. La soltó de tres. ¡Uy! ¡A fuego! ¡Quemó la malla! Lateral Dennis Clemente lo persigue. Defensa individual de los capitanes. Sigue Iván Gandía buscando trabajar uno contra uno. Sigue incómodo a buscar el aro. Gran canasto para Iván Gandía. El pase para Gaby Belardo. Buscando jugada está Jaycee Febres desde la tierra de los tres puntos. Quemando la malla. Para Víctor Liss en el doble paso. Víctor Liss ataca por el cristal y falla. El rebote lo están luchando. Lo tiene ahí equipo capitán. Dennis Clemente la va a poner. ¡Ay, canasto! Para Dennis Clemente. ¡Canasto! Punto ahí no llega. Aquí está Clemente. Dennis Clemente restan dos segundos. Hace un pase. Intercepta Guada. Y se acabó el primer parcial. Plomer. Plomer conecta con Cris Gastón. Gastón buscando atacar. Gastón en la pintura. Buscando mirarse. Step Back a buscar el aro. ¡Y lo encontró! ¡Canasto! Correstarán Bonserrat. Ataca Dennis buscando jugada. Con Víctor Liss en el lateral. Le quedan diez segundos. Plomer es peligroso de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! A fuego. ¡Quemó la malla! El tope del arco. Buscando atacar. Buscando el puente aéreo ahí con Tima Parker. Atrás Febres. Se levanta de bien lejos desde la tierra de los tres puntos. ¡Quemando la malla! ¡Com! Con el balón está Iván Gandía. Buscando a Magriff cerca del aro. Magriff buscando jugada. El pase bonito. La pone por el cristal Febres y lo consiguió. Arriba los capitanes. Denny Clemente con el balón. Denny buscando atacar el pase para Raymond. Raymond es peligroso del área de tres. ¡Y! ¡Canasto! Desde la tierra de los tres puntos para Raymond. Se entró. Ese fue llorado, lloradito, pero se metió. Aquí intercepta a los capitanes. Que dominan de siete en el marcador. 39-32. Raymond otra vez de tres. Otra vez. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Enorme! ¡Penomenal! Marcando dos cantos de tres de forma consecutiva. Narra la voz de la emoción, Jaime Santiago. Gracias, Raffi. El diferente cruz soltando a distancia. Magriff. Segundo parcial. Atacó muy suavecito Willy. Dio tiempo a la defensa que llegara y le dieran el tapón. Con el balón, Gaby Belardo conecta con Magriff. Otra vez desde el área de tres. Otra vez, back to back desde la tierra de los tres puntos. La ofensiva, un 8 a 0 de Aguada. Los ha acercado a dos puntos en el marcador. Esos ocho puntos son de Magriff. Con el balón, Willy. Willy para Jonathan. Peligroso de tres. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! En el segundo parcial, Gaby Belardo ataca. Le sacan el balón. Se la lleva Raymond. Adelantado para Juan Pablo Piñeiro, que se fue a volar. Y... Clemente tiene el balón. Le quedan 10 segundos para ejecutar. Dennis pase cerca del aro con Willy. Willy buscando virarse. Se va a virarse. Viró de espaldas. Gran canasto. Buscando el piquete arriba en el cristal. Aquí está en tiro brincado. Hay canasto para Cameron. Más juntos fallando. Rebote. Lo tiene Bolden. La salva. La salva espectacularmente. La tiene Dennis Clemente. Para Plomer. Plomer de bien lejos. De bien lejos. ¡Uy! ¡Enorme! ¡Qué clase de canastazo! Desde la tierra de los tres puntos. En el rápido de los capitanes. Dennis Clemente vale si lo consigue. Y por poquito. No pudo ser. Se acabó. Se fueron 20 minutos de balón. Willy buscando trabajar en la pintura. Lo está llevando. Lo está llevando. Y... Lo llevó. Hay canasto porque hay goaltending. Anótenle canasto a Willy Rodríguez. Cameron McGriff en cancha junto a Febre. Aquí está Onuaco en la pintura. Buscando atacar. A buscar el aro. Y... Lo encontró. Aquí el tercer parcial. Con el balón Stockton. Stockton bastante arriba. Buscando atacar Stockton. A buscar el aro. Anótenle canasto a David Stockton. Mantendo el balón vivo. Va a sacar Stockton. El pase para Plomer. Plomer contra Cristal. Canastazo para Alfonso Plomer. Y ahí está lo que es el gran canastazo. Porque aún con el contacto logra mantenerlo. Onuaco en la pintura. Buscando virarse. Se va a virar. Se viró. Y lo consiguió. Canastazo. 57-52-5. Arriba recibo. Penetra Plomer. Plomer para Willy. Willy tiene el espacio. Willy completamente solo de tres. ¡Uy! A fuego. ¡Qué mola! El rebote sale con ella. Plomer viene a la carrera de los capitanes. Plomer todo el camino. Plomer. Plomer se fue a volar. Encontró a Onuaco. Ese doble paso perfecto. Le hizo el canasto. 62-52. A Onuaco se fue a volar. Y la enterró. Víctor Lees buscando jugada. Víctor Lees afuera para Plomer. Plomer en el lateral. Plomer con pase a Víctor Lees. La soltó a distancia en el último segundo. Canasto. Canasto para Víctor Lees. Lúbrican se hace el cambio para Brava Lúbrican. Aquí está el remate. El remate de Febres. Los capitanes 56. El equipo de Aguada. Stockton con el balón. Stockton buscando atacar. Stockton a buscar el aro. Y lo encontró. Los anteros. Onuaco con el balón. Pasen en lateral. Arriba está Iván Gandía. El zurdo busca atacar. Se levanta. Media distancia. Y lo consiguió. Arriba cerca de la media cancha con Plomer. Plomer que esta noche es peligroso y anda suelto. Buscando jugada con Willy cerca del aro. Hay canasto. Canasto grande para Willy Rodríguez. En el tráfico pasó ese balón. Febres con el balón. Buscando jugada a Miguel Pérez. La soltó de la tierra de los tres puntos. Falla. Rebote largo. Controla el equipo de Aguada. Aquí está McGriff que la va a poner. Y la depositó. Ocho arriba recibo cuando retan tres con veinte del tercer parcial. Stockton deja atrás la defensa. Stockton se fue hasta abajo. Se fue hasta abajo. Y terminó. Ataca. Se va a levantar. Se le escapó el balón. Se la quitaron. Aquí viene Plomer. Plomer en carrera. Plomer con Stockton. Stockton se fue a volar. El tapón bien arriba de Onuaco. Se la lleva Iván Gandía. Viene el equipo de Aguada al ataque. Buscando jugada adelantada. El pase contra el cristal. Hay canasto para Manny Camper. Canasto. Amigos deportistas. Y se acabó. El tercer parcial. Con Denis Clemente. Los capitanes arriba de diez en el marcador. Denis Clemente con el balón. Denis en el tope del arco. Busca atacarse. Va en flotador a buscar el aro. Y lo encontró. De doce puntos la ventaja de los capitanes. Iván Gandía con el balón. Está en el tope del arco. Conecta con Tima Parker. Parker busca atacar. Parker con pase a Magriff. Magriff la va a poner contra el cristal. Y falla. Aquí está Tima Parker. Es del equipo de Aguada. Restan 6.28 de partido. En la carrera está Magriff. Que la pone contra el cristal. Y lo consiguió. Y ha marcado 20 esta noche. Iván Gandía se levanta. La de distancia fallando. Manny Camper con el rebote ofensivo. Y siga Aguada. Viviendo de esos segundos tiros. Magriff desde la tierra de los tres puntos. Quemando la malla. Bombazo. Stockton bastante arriba. Jonathan de bien lejos. ¡Uy! Enorme. A fuego quemó la malla. Bombazo. Stockton con el balón. Buscando atacar. Stockton en el lateral. Arriba el pase a Jonathan. Jonathan se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Y terminó. 1.18. Plomber ataca. Plomber se fue. Se fue. Y canastazo. Canastazo. Enorme. Bien arriba el canasto para Alfonso Plomber. Canasto. Cam. Muera más. Así que la presión de Aguada la tiene Stockton. Adelantado para Bolden. 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 Se fue a volar. Devastador. Canasto. Ganotó 12 puntos. Restan 42 segundos. Magriff desde la tierra de los tres puntos. Quemando la malla. Bombas. Están controlando el partido. Arecibo acercándose a su victoria número 9 de la temporada. 9 y 1. La mejor marca de la liga. La nave. Llegando a puerto. Seguro su quinta victoria aquí en el Petaca y Guina. Donde se mantienen invictos en cinco salidas y la sexta en forma consecutiva. Amigos. Gracias por ver el video